A veces quiero preguntarte cosas, gloria fuertes. A veces quiero preguntarte cosas y me intimidas tú con la mirada y retorno al silencio contagiada del tímido perfume de tus rosas. A veces quise no soñar contigo y cuanto más quería, más soñaba. Por tus versos que yo soñaba, tú el rico de poemas, yo el mendigo. Pero yo no adivino lo que invento y nunca adivinaré lo que adivino del nombre esclavo de mi pensamiento. Adivino que no soy tu contento, que a veces me recuerdas, imagino. Y al írtelo a decir, mi voz no siento. Gracias. 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 Gracias.